El rey de los soles Ay, la, 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 que cuando yo voy a cantar Se alegran los corazones y las ganas de bailar Ay, la, 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 ¿por qué te ausentas de mí? ¿Por qué te vas y me dejas? ¿Por qué te vas y me dejas? Ay, la, 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 la... Ay, la, 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 la,怎 me quedan aquí A pegar el cuello de cal ¡Ajá! ¡Mi memoria! ¡Ajá! Mi memoria Dove it all around To mi vida Lo ringerás Me sonaba mi gloria Aunque se me sheds Mat Dove it all around Porque no se desable Lo ini -, La Guasanga y la Pasión La Guasanga y la Pasión La Guasanga y la Pasión